¡Suscríbete! 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 ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es la primera impresión? Me lo he visto bastante bien. Yo creo que tiene posibilidad de llegar al final. Vamos, ¿te parece bien que le veamos en estas imágenes? A ver cómo lo hemos hecho. Porque, claro, tú eres el hermano y los espectadores dirán, ¡ay! Claro, ¿qué va a decir su hermano? ¡No! ¿Le recordamos a él y al resto de los participantes, Óscar? Lo ha hecho divinamente, lo ha hecho, hombre, por supuesto. Yo estoy deseando ya verlo. Porque yo estoy con unos nervios. Te lo juro que soy. Vamos. Como todos los familiares, en uno. Estoy nerviosito perdido. Me imagino. por eso pues una imagen vale más que mil palabras ahora sí que sí y no me vuelvas a interrumpir si me quisieras todo te daría Ave María cuando serás mía al mismo cielo yo te llevaría Ave María cuando serás mía si me quisieras todo te daría Ave María cuando serás mía al mismo cielo yo te llevaría Ave María es un desierto de arena pena es mi gloria en un pena ay pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena ¡Ale! Ay pena, penita, pena, pena Pero ve mi corazón que me corre por las penas, penas Vivir así es morir de amor por amor tengo el alma herida Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía ¿Para qué me curaste cuando estaba nío? Si hoy me pejas de nuevo el corazón partío ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras estrener? ¿Y bajará la luna para que movemos? Ese fuerte aplauso fortísimo, mejor dicho, para todos los participantes Estoy al lado de Carolina Navarro, guapísima mujer y aparte inteligente porque acaba de terminar la carrera para impartir clases de música Enhorabuena, antes que nada porque supongo que será una satisfacción después de tantos años lograr un título y poder impartir clases a los más pequeños, Carol De 6 a 12 años, primaria Bueno, muy bien ¿Y qué instrumento les aconsejarías? porque tú tengo entendido que tocas el Oboe Bueno, se parte de lo que es dar clases al colegio, lo que es primaria y luego yo aconsejo que se apunten a la escuela de música para poder entrar en el conservatorio y luego ahí se les aconsejaría depende de sus cualidades físicas y sus condiciones un instrumento u otro Claro, porque no tienen agilidad en los dos no van a tocar la guitarra y si no tienen los diafragmas y el pulmón es bueno no van a tocar el instrumento de viento o el como el Oboe, ¿no? Claro, sí, y también lo que les gusta a los niños instrumento de cuerda, viento Percusión también, el tuturutu que les gusta mucho Bueno, pues tienen una infinidad de instrumentos para escoger pero lo importante es precisamente eso, Carolina que se apunten a la escuela de música y luego vayan a un conservatorio estudien solfeo, música que de verdad es una de las cosas más bonitas del mundo poder un día llegar a cualquier sitio y ponerte a tocar el piano es un alarde, podríamos decir Es bonito, es muy bonito Ay, bonito también sería para todos grabar un disco y pasar a la final de esta semana de Gerindote de momento de entrada a ver, ¿qué tres participantes nos acompañan en la final? Tú como portavoz del jurado ¿qué habéis decidido? Bueno, en primer lugar la enhorabuena a todos porque ha sido muy difícil pero bueno, finalmente hemos decidido que pase a la final Mónica Corrochano ¡Mónica! Primera de las concursantes que nos acompaña Enhorabuena, aquí mismo Enhorabuena, Gabo Petona Qué derroche de voz Qué gusto, qué sensibilidad Pasa por delante porque me voy a poner al lado de Carolina No te me vayas muy lejos para que no se comunique quién es el segundo participante que está en la final de esta semana Patricia Sánchez ¡Patricia! Otra mujer, enhorabuena Ay, qué arte, hijo mío Pena, pelita, pena Enhorabuena, Patri Emocionadísima que la encontramos Mira, todo Que eres la mejor Patri Arrasada en Arrasando Pues sí, señores Que ha arrasado Y ya sabemos Dos mujeres ¿Habrá algún hombre en la final de esta semana? Pues sí, María Rafael Escribano ¡Rafael Escribano! Muchas gracias, Carolina Enhorabuena también a Rafa que nos ha partido el corazón pero en esta ocasión cantando su canción y su hermano ahí toda la familia Enhorabuena, chicas chicos Os espero en la final de Arrasando Ya lo sabéis esta semana de Gerindote Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos Y ya saben si pasan calor durante el día aquí pues María y todo el equipo que hacemos Arrasando les esperamos con los brazos y el corazón abierto y sobre todo lo único que pretendemos es que pase un ratito divertido, entretenido y que mañana me voy a la iglesia de San Mateo y a muchas que hay por aquí y ya les cuento de qué siglo datan a ver de qué estilo es las fiestas de esta localidad les cotillo todo ¿vale? Sean felices hasta mañana chao Arrasando por la vida concechando la alegría no hay obstáculo que briga disfrutar de un nuevo día Arrasando todo lo bueno desechando todo lo malo no hay oscuridad que cubra esta luz que me deslumbra arrasando por la vida concechando la alegría